¡Gracias al Señor! Te voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a empezar en adoración, dándole gloria a nuestro Rey, a nuestro Salvador, aquel que en un día como hoy se levantó entre los muertos para darnos vida juntamente con Él y sentarnos en lugares celestiales. Entonces, usted y hoy tenemos el privilegio de, como la Escritura declara, reinar juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales con poder y autoridad que la Iglesia goza hoy gracias al sacrificio en la cruz, pero gracias a que el Señor no se quedó en la tumba, sino que resucitó y hoy celebramos, recordamos que el Señor se levantó entre los muertos y damos gloria a su nombre porque para siempre Él reinará desde la eternidad hasta la eternidad de su reino es la roca eterna, es la roca incomovible, es la roca de los siglos. Nuestro Rey, nuestro Salvador, oh Señor gracias, gracias por habernos dado vida juntamente contigo hoy Señor declaramos, declaramos que te levantaste entre los muertos Señor y celebramos tu victoria porque tu victoria es nuestra victoria y damos honor a ti, nos reunimos para celebrar, oh que te levantaste Señor con poder y autoridad venciste en el Calvario Señor oh Señor gracias por haber pensado en cada uno de nosotros por haber venido Señor, por haberte despojado de tu trono por haberte despojado de tu gloria Señor y habernos dado la oportunidad de estar en tu presencia redimidos Señor justificados por la fe en ti, gracias oh damos honor a ti Señor, porque eres Rey, porque eres digno de honor oh solo tú mereces adoración, dele gracias dígale solo tú Señor, mereces el honor, mereces la adoración porque has sido bueno para mí, has sido bueno para mí, has sido bueno para mí yo te amo, yo te amo, yo te amo, has sido bueno para mí, has sido bueno para mí, yo te amo, 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 Hoy podemos decirle que le amamos porque Él nos amó primero Hoy podemos decirle con la libertad que nos da en este lugar Señor te amamos por tu bondad Porque ha sido bueno con cada uno de nosotros Señor Y todos los días tu bondad se sigue mostrando para cada uno de nosotros Hace Señor que misericordia nueva Señor Se nos sea dada cada mañana levantarnos Muchas gracias Señor porque sabemos que tienes promesas para cada uno de nosotros La promesa de estar una eternidad en tu presencia Y el privilegio de haberte podido conocer Señor por medio del sacrificio en la cruz Señor Hoy nos da la oportunidad de ser Señor aquellos que esperan tu venida Aquellos que esperan Señor estar en tu presencia en la eternidad Y adorarte como mereces ser adorado Señor Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la gloria por toda la eternidad Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gloria por toda la eternidad Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gloria por toda la eternidad Una última vez lo declaramos Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la gloria por toda la eternidad Oh Rey Si el que llegó a este lugar levante su alabanza y dígale Señor Tuya es la gloria, tuya es el poder Tuya Señor, la autoridad Porque venciste y te levantaste Hoy celebramos tu victoria Eres digno de ser exaltado Eres digno de suprema alabanza Rey de reyes y Señor de señores Nuestro Rey, nuestro Salvador Se levantó entre los muertos y hoy vive Vive por los siglos de los siglos Dele más fuertes las palmas al Señor Él merece toda la alabanza, toda la exaltación Y vamos todos unidos con todas nuestras fuerzas A celebrar que un día como hoy nuestro Rey Nuestro Salvador se levantó de entre los muertos Celebre, vamos a celebrar juntos Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Diga fuerte Resucitó Resucitó Y por siempre Irá Resucitó Resucitó Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que Jesucristo resucitó Celebrar a Cristo, celebrar 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 celebrar a Cristo celebrar resucitó resucitó y por siempre vivirá resucitó 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 vamos a celebrar vamos a celebrar dígalo que Jesucristo resucitó levante su voz celebrar a Cristo celebrar que se escuche celebrar a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebrar más fuerte levantemos nuestras voces celebrar a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebrar celebremos celebrar a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebrar resucitó 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 y por siempre dígalo vivirá por siempre resucitó 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 vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar que Jesucristo resucitó una última vez celebrar a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebrar a Cristo celebrar a Cristo celebrar a Cristo y por siempre y por siempre y por siempre vivirá resucitó 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 vamos a celebrar vamos a celebrar que Jesucristo resucitó yo creo que lo podemos hacer mejor que esto hermanos cuantos creen que Jesús resucitó en un día como hoy cuantos creen que Él se levantó entre los muertos mire cuando nosotros declaramos que resucitó nos tienen que escuchar porque si verdaderamente creemos no nos avergonzamos porque tenemos la seguridad de que Él se levantó entre los muertos ahora si usted no lo cree usted dígalo con la voz bajita porque existe la duda de que tal vez no resucitó pero si usted cree verdaderamente que Él se levantó entre los muertos dígalo con todas sus fuerzas porque no importa lo que piensen los demás usted tiene la seguridad que la palabra dice que Él se levantó y vamos a declararlo fuerte y vamos a hacerlo todos juntos fuerte como que cree que resucitó diga resucitó resucitó solamente quédese callado aquel que no crea dígalo fuerte vivirá diga resucitó resucitó vamos vamos a celebrar vamos a celebrar que Jesucristo resucitó diga celebrar celebrar a Cristo celebrar 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 a Cristo celebrar celebrar a Cristo celebrar celebrar ahora levante su voz y dígalo fuerte resucitó 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 lo creemos lo creemos y por siempre vivirá resucitó 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 vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar dígalo que Jesucristo resucitó cuando dicen amén diga lo creo el Salvador no está muerto él no está en una tumba el Salvador no está muerto pues él resucitó el Salvador no está muerto él no está en una tumba el Salvador no está muerto pues él resucitó lo creemos fuerte Cristo vive 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 el Salvador el Salvador no está muerto Él no está muerto pues Él resucitó el Salvador el Salvador no está muerto Él no está en una tumba no el Salvador no está muerto pues Él resucitó Cristo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. El Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, el Salvador no está muerto, pues Él resucitó. El Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, el Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Con gozo, con júbilo, yo danzaré, con alegría yo me gozaré. Con gozo, con júbilo, yo danzaré, con alegría yo me gozaré. Con gozo, con júbilo, yo celebraré. Cantando, lanzando, yo la alabaré. Con gozo, con júbilo, yo celebraré. Cantando, lanzando, yo la alabaré. Con gozo, con júbilo, yo celebraré. Cantando y lanzando, yo la alabaré. Aquel que resucitó, yo la alabaré. Con gozo, con júbilo, yo la alabaré. Con gozo, con júbilo, yo la alabaré. Dígalo fuerte. Con gozo, con júbilo, yo celebraré. Con gozo, con júbilo, yo celebraré. Cantando y lanzando, yo la alabaré. Aquel que resucitó y a la muerte venció Y voy cantando, danzando, girando para él Y voy cantando, danzando, girando para él Con gozo, con jubilón, con alegría yo me gozaré Con gozo, con jubilón, con alegría yo me gozaré Con gozo, yo cantaré, con jubilón, con alegría yo me gozaré Con gozo, con gozo, yo cantaré, con jubilón, con alegría yo me gozaré Me gozaré, ¿por qué? Mi rey no está muerto, mi rey es victorioso, mi rey conquistadores, mi rey resucitó Ha vencido, ha vencido la muerte y hoy está Sentado en su trono, en majestad Celebraré con gozo que Jesús resucitó Ha vencido, ha vencido la muerte y hoy está Sentado en su trono, en majestad Celebraré con gozo que Jesús resucitó Celebraré con gozo que Jesús resucitó Con gozo que Jesús resucitó Mi Rey, mi Rey no está muerto Mi Rey es victorioso Mi Rey conquistador es mi Rey resucitó Mi Rey no está muerto Mi Rey es victorioso Mi Rey conquistador es mi Rey resucitó Mi Rey resucitó Ha vencido la muerte y hoy está Sentado en su trono en majestad Celebraré con gozo que Jesús resucitó Ha vencido la muerte y hoy está Sentado en su trono en majestad Celebraré con gozo que Jesús resucitó Celebramos su victoria Nuestro Rey resucitó A vencido la muerte y hoy está Sentado en su trono en majestad Celebraré con gozo que Jesús resucitó Ha vencido la muerte y hoy está Ha vencido la muerte y hoy está Sentado en su trono en majestad Celebraré con gozo que Jesús resucitó El vivo está Celebraré con gozo que Jesús resucitó Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, celebra Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la unión está sobre mi gloria luz porque la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La tengo, 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 la Ahora lo siento en mi ser, lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo La tengo, la tengo La solo está sobre mi corazón porque la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La solo está sobre mi corazón porque la tengo Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, loco mi mente, me salvo justo a tiempo Y yo le alabaré, es el mismo de ayer La alabaremos, mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, loco mi mente, me salvo justo a tiempo Y yo le alabaré, es el mismo de ayer La alabaremos, mira lo que hizo Dios Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mi pie, lo siento en todo mi ser. Cristo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mi pie, lo siento en todo mi ser. Celebra, celebra, porque este gozo y esta libertad que tenemos, se la debemos a nuestro Rey, a nuestro Salvador que hoy reina por los siglos de los siglos, celebra que la muerte no lo pudo detener, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, hoy vive dentro de nosotros. Levanta tus manos y dile Señor, porque vives, nosotros también vivimos, oh bendito Rey, aunque se burlaron de Él y le pusieron una corona de espinas, Él se levantó de entre los muertos y hoy tiene una corona que es para toda la eternidad, su reino, su reino es eterno, es para siempre y dígale Señor, Tú eres Rey de Reyes, eres Señor de señores, diga fuerte conmigo. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Tú dele honor a ti, damos honor a ti, tú eres Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Una vez más, dígale no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Hoy le honramos, ¿qué le parece si deja a sus pies, a los pies de nuestro Rey, sus palabras de adoración, dele un cántico de amor y gratitud al Señor? Hoy rendimos nuestro corazón delante de tu trono. No estás en una tumba, estás en un trono de amor, de justicia, de poder y santidad. Hoy, Señor, nuestro corazón quiere cantarte una canción. Te mereces todo, el honor, la gloria, todo te pertenece a ti. Amado mío, mi salvador, amado de mi alma, recibe mi adoración, mi cántico de amor. No hay otro anhelo, no hay otro deseo, mi necesidad es estar cerca de ti. Amado mío, Rey, adorándote por lo que has hecho, Señor. Por lo que haces y por todo lo que harás, hoy mi corazón te adora, te adoramos, te amamos. Oh, gracias por tanto amor, gracias, Señor, por habernos levantado de entre los muertos, juntamente contigo. Hoy tenemos salvación, tenemos vida. Gracias a tu amor, gracias a tu fidelidad, gracias a tu misericordia, a tu obediencia, Señor. Que hoy nos da el privilegio de adorarte, hoy nos da el privilegio de entrar ante el Padre con libertad. Te amamos, Dios, te amamos, Rey, oh, bendito salvador. Amado de mi alma, aquí está mi corazón. Amado de mi alma, aquí está mi corazón. Levante su voz y diga fuerte conmigo. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que se levanta en el trono, al que se levanta entre los muertos. Al que está sentado en el trono, al que se levanta entre los muertos, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Levante sus manos y dele gracias al Rey. Hoy usted y yo podemos estar delante de su trono de justicia, de amor, poder y santidad. Dele gracias. Este privilegio no lo teníamos antes, pero el Señor, por amor a nosotros, se despojó de todo lo que tenía. Vino a vivir entre pecadores, fue crucificado, pero en un día como hoy, al tercer día, se levantó entre los muertos. Y esa es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria, por eso, todos los días de nuestra vida, nosotros que hemos conocido su gracia, su amor, su perdón, debemos de vivir para adorarle a Él. Y con todo lo que hagamos, con todo lo que decimos, de la manera que actuamos y nos comportamos, le estamos dando un cántico a nuestro Rey, y le decimos que tan agradecidos estamos por el sacrificio que hizo en la Cruz del Calvario. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, es una adoración para el Rey. Con nuestra adoración, con nuestra actitud, nuestra manera de vivir, le estamos diciendo, Señor, creo en el sacrificio en la cruz, creo que te levantaste, creo que estás en un trono de justicia y eres el Rey. Y mi adoración es para Ti, viviré para adorarte, viviré para agradarte a Ti, solo a Ti, solo a Ti, Señor, sea la gloria, solo a Ti, sea la honra, para siempre solo a Ti, porque eres digno, oh Rey. Y sobre todo, Señor, pedimos, como Rey de Reyes y Señor de Señores, que Tu Reino se establezca en medio de nuestra adoración, que venga Tu Reino, Señor, y se haga Tu voluntad, como en el cielo, así, Señor, en la tierra, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que venga Tu Reino a hacer Tu voluntad, todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, gracias por tanto amor, gracias por la salvación de nuestras almas, te lo debemos a Ti, Señor, todo te lo debemos a Ti, si algo hemos logrado es por Tu amor y por Tu gracia. Muchas gracias, Señor, dele gracias al Rey. Gracias, Señor, tome su lugar dándole gracias.